bueno amigos buenas tardes buenas tardes cómo están espero que se encuentren muy bien día de hoy estamos acá nuevamente ya listo de que ahora como les había dicho de que iban a sorprender a dayana y pues ahora sí llegó el momento de darle la sorpresa así así que cuidado y chicas cuidado ahí y ahí miren ahí ahi está ahí nomás entonces este día de hoy si se van a preguntar por mi esposa no está porque anda con con la mamá ajá entonces ahí nos den a él le baja un poco volumen a la música si no nos tira derecho entonces queremos enseñarle un regalo para dayana y mateo de que ellos pues ahorita sinceramente el cajón ya se terminó de hacer todo que ahorita pues sólo están esperando la lámina mateo había dicho de que no tenía cómo va y pues dijo que iba a quedar como suspendido entonces yo me miré dije pa ya terminamos el cajón dije yo un aventón ahorita cabal cierran ahí dije yo y cabal eso nos queda lo que es el piso el repello y puerta y ventana puerta y ventana y lo que es de la posa del baño ajá si pues lo bueno que llegó este gran regalo para para ellos va no pues ya pues como les he dicho desde el principio a mí me gusta ser sincero con todo apoyar entre todos porque no sólo yo entonces esto la idea es de apoyarnos entre todos pues ya como les comentaba de que a rosy y a elena pues ya les he dado su sorpresa sí pues y todavía es de que todavía estoy pendiente con ale no estoy pendiente entonces eso pues falta que espera yo quisiera apoyar a todo ahorita pero no hay posibilidad entonces todo se va paso por paso es como un niño va caminando paso por paso ya la lámina es la que no hace calor buena lámina buena lámina son atroquelada este sí sí pues qué gran regalo va a rosy qué gran sorpresa bueno entonces vamos las láminas están digamos caritas quieren agua pura anda tráeme la refri o quieren isomax tráeme uno isomax ajá un gueta y una guapura este sí digo yo pero primero refresquense ahorita les van a traer para tomar algo porque ahí no ahí está bien que lo colocan ellos para allá eso sí muy cierto las costaneras sí digo yo las láminas no le pasa nada que se queda afuera ajá porque es puro hierro no le pasa nada ajá ahora lo que eso es cemento y se jode se arruina pero si se acostado porque parado corre peligro también ah un niño se acerca y mueve ¿cuál? ¿en serio Rosy? ramina ¿a ese es donde se ha gastado? ajá no me acuerdo ¿a ese es donde se va a ocupar? ajá mejor hay que hay que buscarle lado bueno pues ahí empezaron los chicos a recoger unas maderas ahí para ponerlas abajo de las láminas si me voy a dejar así acá pero no se puede porque no me ocupa esto ajá y también aquí juegan los niños también solo aquí juegan pelotas juegan de todo aquí ellos ajá donde se va a dejar las láminas lo bueno que de una vez se trajeron las costaneras las láminas y la primera costanera fue la lámina si fue porque esta área aquí lo supo es bastante si pues las láminas no les pasa nada aunque se moja en cambio cemento si ¿no dirías lo bueno las láminas? no ahí voy ahí está Jonathan también bueno pues ahí ajá ahorita los chicos van a echar la mano ahí bueno pues ya están aquí ajá es bastante como como se va a llevar para la cocina también bueno ahí está cuidado ahí Rosy antes que te van a pasar sonando uno en la cabeza ah si bueno ah si voy a llamar a Mateo ajá solo que se termine de de carriar todo esto se va a llamar a Mateo y a Dayana a la pareja bueno pues solo que ya empezó a llover ya ajá ayer fue que no llovió va hoy sí ajá también se secaron tus chones todavía ¿de verdad Rosy? ajá si no se seca si este pesa si pesa chiquito pero peligroso bueno ahí están así los que cuatro chicos echando la mano a los señores para bajar las costaneras y las láminas y eso como se llama no es que bajaste a capotes como yo no sé pues aquí ve en medio creo yo se le va ahí con los capotes sólo que esas láminas y pesan allá no va a estar mucho tiempo acá y como ya hicieron las fundiciones también ahorita sólo faltan las láminas y trabajó un cierto tiempo conmigo tiene que ser agradecido también entonces uno tiene que darle como un reconocimiento igual en toda la finca cuando uno sale pues le dan un reconocimiento cierto entonces ahí vamos a procurar estar apoyando a los que todos ajá y como Mateo es su hermana Noé y como si ya no tiene niña papá entonces Noé apoyó a Mateo ah sí la verdad que eso por Mateo y por Dayana ajá pero esa verdad es importante así es pues ahí Dayana y Mateo le van a agradecer muchísimo a a Noé así como nosotras dos también les agradecemos a Noé ¿verdad Rosy? y también por la estufa que te ha dado también eso va a dar un premio un premio un premio ajá eso va a dar un premio ajá no pues también nosotros dos con mi esposo le agradecemos a Noé el apoyo que nos brindó sobre la casa también desde ahí muchas gracias y también así como Noé hace con nosotras así también hace con Dayana y con Rosy también vamos a enfocar un poco de las láminas que yo les comentaba no no me nieho vaya ahí están las láminas miren ustedes la verdad que sí no era la reacción de Dayana mira como me puse la lámina y si me cortó un poco corta vos si pues vaya si te cortas si te cortas si te cortas yo te curo lo curas no lo va a curar no va no me acuerdo son como tres como tres va entonces vamos a dejar este video por acá y sí que muchas gracias y nos vamos a ir despidiendo nos vemos hasta la próxima muchísima